El Magisterio Sanguileño en representación de FECO de Federación Nacional de Educadores está convocando para este sábado 2 de diciembre a una conferencia sobre la realidad político-económica del país, en la voz de un analista nacional. Así lo socializó un representante de los educadores. Nosotros estamos convocando, invitando a la ciudadanía de San Gil, este sábado a las 4 pm en la Casa de la Cultura, a una conferencia que dictará el profesor Aurelio Suárez Montoya, que hablará sobre la economía del país. A ver, la conferencia tiene una importancia muy grande, porque es que en lo que estamos de acuerdo casi todos los colombianos, por no decirlo que todos, es que Colombia está mal, está muy mal. En eso hay unanimidad entre los criterios de distintos sectores. Lo que no hay unanimidad es por qué causa estamos mal y por qué creemos que va a seguir empeorando. Entonces, esta charla, esta conferencia de Aurelio Suárez, explica muy bien por qué el país, de continuar con la política económica que lleva, llegará al abismo, por qué empeorará la situación económica y por ende la situación de los hogares colombianos, de los empleados, de los trabajadores, de los sectores independientes, del sector agropecuario, es decir, está en juego el futuro de toda la población colombiana. Reyes Rodríguez sostiene que esta es la oportunidad de tener una visión diferente del enfoque de los problemas económicos por los que pasa Colombia, insistió el docente. Es una conferencia muy didáctica para entender estos aspectos, que muchas veces nos parece que son muy, digamos, difíciles, pero que explicados en una forma muy sencilla, lo podemos entender para qué, para identificar quiénes han sido los culpables de esta tragedia y cuál es la salida que tiene nuestro país desde el punto de vista económico. Entonces, es una cordial invitación a todos los que deseen ir el sábado a las 4 pm en la Casa de la Cultura. Esperamos que el autorío sea suficiente y que haya un buen número de ciudadanos acompañando esta charla, esta conversación con el doctor Aurelio Suárez. Se espera una amplia presencia de la comunidad para que escuche y aprecie las disertaciones del catedrático universitario Aurelio Suárez Montoya.